Nuestro amigo David Cepeda sigue en éxtasis disfrutando por ahora de su música y de las manitas de sus fanáticas. Bueno, me han tocado fans muy intensas, muy traviesas. Es divertido, pero a veces depende también el estado de ánimo porque depende de las circunstancias. Si lo hacen con cariño, sí. ¿Pero qué es lo más difícil para David? ¿Cantar o actuar? Bueno, definitivamente cantar. Cantar es más difícil, pero es una sensación única. Te acerca mucho más a la gente y esa fue principalmente la idea cuando saqué mi disco Volverte a Enamorar, el acercarme a mis fans. A pesar de que muchos lo critican, este papacito sigue adelante cantando y cantando. Yo tengo una propuesta muy sola y me siento muy tranquilo, muy ilusionado de presentarles obviamente mis temas, pero uno trata siempre de agradar a la gente, de que la pasen increíble y ese es mi principal objetivo. Hay diferentes escenarios, hay momentos en que la gente está disfrutando y no está con tanta efusividad, pero eso no significa que no estén disfrutando el escenario. Yo creo que uno siempre empieza de cero cada día, esa es mi filosofía y con esa humildad afronto el nuevo reto que es la cantada y vamos preparándonos día a día. Me encanta el hecho de sentirme vulnerable, de empezar desde cero y eso es lo que estamos haciendo y lo disfruto muchísimo. Cuando uno hace las cosas con el corazón, todo funciona. Bueno, no siempre, Raúl ha dicho muchas cosas, Raúl cantó con el corazón y no funcionó.